Liliana Durán, presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. En el marco de este proyecto de ley orgánica reformatoria, la ley orgánica de servicio público, como hizo referencia la asambleísta Karina Arteaga, esto fue consecuencia de la consulta popular llevada a cabo en el mes de febrero del año 2017. Lamentablemente, por la demora y por el tiempo que se ha tomado la presidencia de la Asamblea Nacional y la Secretaría General para colocar en agenda este tema, para debatirlo en su primer debate, lamentablemente nos vimos abocados a pedir su archivo por cuanto antes salió publicado en el registro oficial la ley de optimización de trámites con el cual se superó ya la necesidad que estaba planteada en este proyecto de reforma a la LOCEP. Por lo tanto, ratificamos como comisión el pedido de archivo de este proyecto de ley e invitamos a la Secretaría General para que ponga un poco más de atención y se nos coloque en las agendas de los plenos para debatir los diferentes proyectos de ley que están varios todavía en la agenda, que no están colocados para su debate y realmente luego cuando debatimos ya tenemos que estar abocados a pedir sus archivos porque no han sido tratados en su debida oportunidad. Gracias, señora Presidenta. Gracias, señora Asambleísta. Existe una moción elevada. Les consulto si tiene apoyo a esa moción. Gracias, señora Presidenta.